Hola a todos subaristas, soy Alex Subaru, ya lo sabéis, y aquí me tenéis con este pequeño setup que siempre me estáis preguntando más de una vez, vamos, no siempre, pero más de una vez, ¿qué equipo tengo que haga un setup? Pues muy sencillo, mirad, este es mi equipo, es una pantalla de 22 pulgadas en vertical alicment, es de alineación vertical, con una buena resolución de 1080. A la izquierda veréis que tengo un portátil, esto es un Acer, bueno, es un Ultrabook, con teclado iluminado, con doble tarjeta Dual Graphics, porque tiene la del propio A10 y luego una 8750M. A la derecha tengo mi portátil MSI, este ya es más potente, ya tiene una 860M de 2 GB dedicada, un i5 y etiqueta negra, queda bastante bien, y bueno, más cositas, ¿no? En el medio, pues nada, mi teclado también Gaming, bueno, Gaming con luz, digámoslo así, porque es de la casa Mars Gaming, eso sí, pero no deja de tener muchas más cosas, ¿no? El portátil Ultrabook, como podéis ver, pues tiene una pantalla normalita, ya de 1366, esto es para los viajes, cuando estén en un hotel, cualquier cosa puede tener algo, ¿no? Y bueno, a la derecha, aquí veréis que aparte del portátil, pues tengo un pequeño, pues, estantería, donde tengo mi ordenador, mi torre, que tiene una pequeña ventana, no me gusta el modding, así, la salsa jalapeños que no falte, ya sabéis que me gusta mucho, y bueno, esta torre, pues está ahí bien encajadita, respira perfectamente, como podéis ver, hay un pequeño notebook ahí con esos papeles que tengo, que es donde lo uso en el coche, mi dragón y mis revistas, algunas cajitas de los productos que tengo, algunos discos duros, el portátil que hay ahí a la derecha, que ya baja en la imagen, eso es un IBM que tengo de colección, otros auriculares que uso de vez en cuando, y bueno, la WinForce, que es la GTX 960 G1 Gaming de 4 GB, que ya sabéis que es lo que recomiendo, mínimo tener 4 GB de vídeo hoy en día, aunque ya es un equipo que ya tiene su año y medio en estos momentos, un buen ventilador frontal, tiene la caja, eso sí, la verdad es que traga bastante aire, o sea, eso va muy bien, también tiene el trasero superior, está bastante bien refrigerada la caja, y bueno, dentro de lo que es mi escritorio de trabajo, pues aquí, para que lo veáis un poquito más, ya sabéis que estoy en casa de mi papá, que es muy mayor, y que me tuve que trasladar aquí, y no tengo todo en mi habitación, así que he montado aquí en una mesita, e incluso este portátil, cuando lo tengo que usar, monto esa pequeña mesa blanca, comprada en un bazar chino, o sea, muy sencilla para poderlo poner ahí al ladito, porque si no, pues no tendría más espacio, y ya sabéis cómo estoy, porque me veis todos los días, chicos. El teclado no tiene mucha más gracia, que me gusta, que es bastante plano, reacciona muy bien, es de membrana, muy sencillo, tiene siete colores, el rojo en sí es el que más uso, porque es el más tenue, y el que menos muy molesta, sobre todo cuando estoy con luces más de noche, trabajando o lo que sea. El portátil MSI sí trae un buen estilo series, lo tengo aquí confundido de luces, veis que va cambiando de colores, vale el solo, la resolución del portátil es fenomenal, es un Full HD, 1920, ya lo sabéis, 1080, y tiene sus 16 GB de RAM también, está bastante completo y lo esté portátil para tener ya sus dos años y siete meses. Y mi escritorio de trabajo, pues bueno, aún tengo por ahí el OBS preparado y demás, que esto cuando lo he estado grabando, pues es las cosas que estoy usando, y aparte de eso, pues bueno, deciros que es muy sencillo, tengo un FX, ahora lo vais a ver, os lo voy a mostrar, es un comprado, ya os digo, con tecnología AMD, el procesador, y me sobra con los seis núcleos, sinceramente, para poder mover todo. Eso sí, le tengo quitado el turbo y lo tengo fijado a 4140, que es su velocidad por núcleo, pero para los seis núcleos, os fijáis, los tengo también activos los seis, por lo tanto no los tengo aparcados los cores, eso ya es algo más técnico, pero bueno, los que sepan, saben de lo que hablo, y de esta manera me da bastante rendimiento este procesador, vale. Aparte de eso, tengo la gráfica, como os decía, la GTX G1 Gaming, que ahora os mostraré, que obviamente, pues es la que tiene los 4 GB de vídeo dedicado, y que hoy en día, ya lo sabéis, que al que quiera comprarse un equipo nuevo, por favor, que tanto mire una CPU mínimo de cuatro núcleos puros, o sea, que el i3 ya, como que no, vale, porque de cara a un futuro, pues se van a usar, y aparte de una gráfica con 4 GB de vídeo, 4 GB de memoria, como podéis ver ahí, que pone memoria total, dedicada, vale, 4 GB de memoria GDDR5. Con esto, chicos, es un equipo gamer medio, muy simple, muy sencillo, y que ya veis que puedo jugar GTA V, el Art Survival, bastante bien de resolución, además, y emitirlo, o sea, trabajar con OBS y demás, ¿no? Y poco más que deciros, este es mi setup, desde aquí arriba, me despido, chicos, ya sabéis que soy Alex Subaru, y que salud y suerte, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy grande, si os quiere, chicos, un besazo, muchísimas gracias, de verdad que sí, ya somos 2.700 suscriptores. Un beso, chao.